Váyanse acercando que en cinco minutos, en cinco minutos para que el horario vaya más o menos cuadrado, en cinco minutos comenzamos, vamos a acercarnos. Yo voy a llamar al alcalde que se vaya acercando poco a poco aquí, que se vaya colocando el alcalde, señor Alberto Pérez, de cómo han preparado esta fiesta de verano, esta feria. Alberto, ve subiendo que vamos a comenzar, después escucharemos a la gente, en este caso a Pilar Díaz que va a introducir a Cheleburgo que es la pregonera este año. Tendremos los fuegos artificiales para dar, en este caso oficialmente inaugurada la feria, una feria que recuerden, pues se va a prolongar hasta el domingo y supongo, señor alcalde, que el lunes es festivo local, ¿no? para recuperarnos de estos cuatro días. Muy bien, pues nada, yo me voy a quitar de aquí y Alberto Pérez, don Alberto Pérez, el alcalde de Algarrobo, es el que toma la palabra. Pregonera de la Feria de Algarrobo 2022, doña Chele Burgos Mata, presentadora de la pregonera de la feria, doña Pilar Díaz Ruiz, representantes de asociaciones y colectivos del municipio de Algarrobo, compañeros y compañeras de corporación, vecinos, vecinas y visitantes, buenas noches. Hoy, creo que todas las personas que nos hemos congregado aquí, compartimos un sentimiento común, la alegría de vivir la vuelta de nuestra feria, la alegría de encontrarnos de nuevo en este escenario festivo que tanto esperamos cada año con la ilusión de disfrutar de nuestro pueblo, de nuestras familias, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Atrás hemos dejado dos años duros y difíciles que nos han privado celebrar nuestras ferias, que ha hecho tambalear los cimientos del modo de vida que conocíamos y nos ha permitido ser conscientes de la magnitud de derechos tan básicos e importantes como la asistencia sanitaria y la fragilidad de su pervivencia. Después de estos dos años sin poder celebrar nuestras fiestas populares, estoy convencido que todos y todas venimos dispuestos a disfrutarlas con mucha pasión e intensidad. Por eso, solo quiero pediros de corazón que vivamos la feria desde la responsabilidad personal, la actitud cívica y el respeto que nos caracteriza. Nuestras fiestas deben ser momentos de convivencia, de relaciones basadas en la armonía y la solidaridad. Por eso espero y deseo que estos días de feria se vivan desde la tranquilidad y el sosiego, evitando situaciones que pongan en riesgo la seguridad y la integridad de las personas que quieren vivirlas desde la diversión y la alegría. No puedo dejar pasar la oportunidad de mostrar mi agradecimiento público a todos y cada uno de los que hacen posible estas fiestas. Las empresas y comercios locales que se vuelcan cada año con nuestra feria. A las asociaciones y colectivos que colaboran estrechamente en la tarea de conseguir que esta fiesta sea cada vez más grande. A cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales que hacen de esta su feria y que se desviven porque sus vecinos y vecinas puedan disfrutar de las mejores fiestas, engalanando nuestro real y preparando las mejores instalaciones y a los miembros de nuestra Policía Local y Protección Civil que velan por nuestra seguridad y cuidan de nosotros durante estos días. Sin lugar a dudas no puedo olvidarme de la comisión de fiestas, ese equipo de personas que de forma desinteresada trabajan duro durante todo el año para que cada edición sea mejor que la anterior. Que aunque nosotros no lo veamos, sufren situaciones críticas a las que deben dar respuesta de forma decidida y se enfrentan a numerosas adversidades para que todo esté en el nivel de exigencia que a los ciudadanos esperamos. Pero sobre todo y muy especialmente me vais a permitir la licencia que muestre mi admiración y mi agradecimiento personal más sincero a María José Ruiz, nuestra concejala de feria y fiesta por todos estos años de trabajo, incansable por desvivirse por sus ferias, por dejarse la piel en ofrecer las mejores fiestas al pueblo de Algarrobo, pero sobre todo por hacerlo demostrando un gran sentido de responsabilidad institucional, siendo consciente de las limitaciones de nuestro municipio con las características de nuestro, de la repercusión del evento y nuestra capacidad de asumirlo. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de recordar la importancia de una iniciativa que desde la Concejalía de Mujer e Igualdad se puso en marcha antes de la pandemia y que considero es primordial en la sociedad actual. Máxime con los últimos acontecimientos que se están dando en diversos puntos de nuestro país y que está generando temor en la población. El punto violeta. Un espacio de ayuda y asistencia a nuestras adolescentes y mujeres ante agresiones sexistas. Un espacio donde poder sentiros seguras y donde nosotros poder comprometernos con vuestra libertad y el respeto a vuestra voluntad. Porque no debemos olvidar que un no siempre quiere decir no y que el silencio de una mujer provocada por el miedo también es un no. Hay etapas que acaban y aunque en ellas encontramos momentos para recordar y momentos para olvidar, siempre quedarán las personas con las que hemos compartido cada uno de esos momentos. Pero hoy por fin ha llegado el momento de volver a vivir nuestra feria. El momento de dar el paso a los verdaderos protagonistas de esta noche. Estoy convencido que vamos a disfrutar del magnífico pregón que nos ha preparado nuestra gran Chele. Una persona en la que se concentran el arte, la humildad y la humanidad. Y que me consta va a estar excepcionalmente arropada. Lo que demuestra la enorme riqueza cultural y artística que encierra el pueblo de Algarrobo. Que debemos reivindicar y de la que debemos sentirnos infinitamente orgullosos. Así que, como estoy convencido de que os invaden la gana de disfrutar de ese magnífico pregón, de reír con el gran humorista José Luis Calero y de que nuestra feria 2022 comience, solo me queda deciros ¡Viva la Feria de Algarrobo! Pilar Díaz, que la vamos a llamar, fue la pregonera. Pues Pilar Díaz se va a encargar ahora de comentar la figura de Chele Burgos. Claro, yo no voy a hacerle spoiler. Yo sé que Chele Burgos es un artista, es cantante, pintora, artesana... Vamos, el micrófono, aquí todo el mundo más alto que yo. Autoridades, punta de festejo, vecino y vecina, Muy buenas noches a todos y todas y bienvenido a este acto que marcará el inicio de nuestra feria 2022. Parece que fue ayer cuando ocupé este atril como pregonera de la feria 2019 y ya han pasado tres años. Unos años marcados por una pandemia que nos sumió en el aislamiento y se llevó con ella muchas vidas. Por suerte, todo pasa. Y hoy nos vemos en el mismo escenario de aquel 2019 con muchas más ganas de feria, pero con los papeles cambiados. Casualidades de la vida, hoy me toca a mí presentarte, Chele, al igual que tú lo hiciste en aquel 2019. Gracias por confiar en mí para tal merecer. Mercedes Burgos Mata, o Chele, como cariñosamente la conocemos, nació un 6 de agosto de 1966 en Málaga. Hija de José y Carmen, la mayor de cuatro hermanas. A Algarrobo llegó con tan solo cuatro añitos, ya que a su padre, guardia civil de profesión, lo destinaron al cuartel de Algarrobo. Aquella niña de coletas y ojos azules pronto se hizo amiga de los niños del barrio, integrándose como una más. Juntas, hemos vivido muchas anécdotas, no solo de niñas, sino también como adolescentes. Hemos vivido muchas ferias junto a la pandilla a la que pertenecíamos, donde siempre el tema principal era la música. Y es que, si algo puedo decir de ella, es que le corre la música por sus venas. Y tiene arte, mucho arte. Algo que creo que heredó de su padre, al que le encantaba la música y los trabajos en madera. Aquella niña extrovertida y pispireta conoció el amor de su vida en la pandilla. Alguien que compartía sus mismas aficiones y gustos. Gúmer, con el que se casó. Y fruto de este matrimonio nacieron sus hijos, Paula y Álvaro, que junto a sus cuatro nietos y su yerno forman hoy una bonita familia. Hoy me toca describirte, Chele. Y quizás no encuentre las palabras adecuadas o no sepa plasmarlo en este folio, aunque creo que los que te conocemos coincidimos en que eres luz. Porque brillas. Tu espontaneidad te hace ser una persona natural y sincera que facilita las relaciones humanas. Autodidacta y bohemia, cualidades que te hacen ver el mundo desde otra perspectiva. Hoy es tu noche y no quiero alargarme más. Disfrútala y siente cada palabra que digas desde este atril como algarrobeña y enamorada de tu pueblo. Y recuerda que hoy, desde aquel lugar donde brillan las estrellas, en el balcón de los sueños, dos personas esperan impacientes oír ese pregón que con tanto amor has preparado. Gracias por hacernos partícipes de él, Chele. A mí y a todos los amigos de la puerta de atrás. Y ahora la palabra es tuya. Un aplauso a la pregonera.